¡Cuchinare! Buenas noches amigos, soy Gabo Colaciopo y esto es Cuchinare. Hoy te traigo una receta ideal para el invierno. Una buena pasta vamos a hacer hoy. Hoy hacemos ravioles de cordero con tomates cherries, que es un espectáculo. Quédate ahí porque vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, hoy en Cuchinare transformamos esto en un bodegón porque se viene un clásico. Se vienen unos ravioles de cordero. Una receta espectacular para este invierno. Vamos a hacer un estofado de cordero para el relleno. Y como siempre después vamos a hacer la masa. Porque el público se renueve y quiere saber cómo se hace una masa de pasta fresca. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mandar nuestra olla al fuego. Entonces, tenemos por acá cebolla. Cebolla y el cordero. Primero voy a picar la cebolla, así, de esta manera, en julianas. Vamos con una más. Con esto vamos a estar bien. Vamos a poner la cebolla acá en el bowl. Y ahora vamos a cortar nuestro cordero. Ponemos un pedacito de cordero y vamos a hacer unos cubitos. Listo. Ahí, unos cubos no tienen que ser perfectos. Tenemos bien caliente la olla. Entonces, lo primero que hacemos, antes de llevar un producto a una olla o sartén, vamos con aceite de oliva. Vamos acá con el cordero. Lo primero que hacemos es sellar. Sellar la carne. Y vamos a condimentar con sal. Y pimienta, pimienta negra, como siempre. Acá me lo llevo. Un buen sellado. Es fundamental. Esto le va a dar mucho sabor a la preparación. Y ahora sí, vamos revolviendo y seguimos sellando. Paso siguiente, vamos a ir con las cebollas en julianas. Vamos a ir con la cebolla en julianas a la olla. Vamos a condimentar con un poquito de sal. Yo acá tengo un ajo picado. Vamos con el ajo picado. Perfecto. Y acá tengo pimentón, pimentón dulce. Una buena cantidad de pimentón. Acá tengo también salsa inglesa. Y por último, vino tinto. Perfecto. Cerramos acá. Yo ahora lo que voy a hacer, me voy a lavar las manos porque usé, corté cordero y no quiero contaminar la masa que vamos a estar preparando en nada. Bueno gente, para llegar a esta masa es muy simple. Obviamente todo este proceso, yo ya lo adelanté. Tengo la masa acá y tengo la masa estirada para formar los ravioles de cordero. Obviamente me adelanté y tengo el relleno ya en la heladera frío. Tenemos acá el relleno y yo acá tengo el procesador. Para picarlo un poco. Vamos a procesar nuestro relleno. No tiene que quedar muy liso. Así sentimos la proteína, en este caso a la carne de cordero. Tenemos el relleno acá. Vamos a buscar un bowl. Perfecto. Y ahora sí, ya tenemos la masa estirada. Tenemos el relleno de los ravioles. Y ahora, ¿qué falta? Vamos a empezar a armar estos ravioles de cordero. Siempre tenete harina. Yo acá tengo estirada la masa. Vamos a poner un poquito de harina. Perfecto, ahí. Y con la ayuda de la cuchara, vamos a ir formando nuestros ravioles. Vamos con uno ahí. Perfecto. Y vamos a pintar los bordes de la masa para pegar la otra parte. De esta manera. Y ahora sí, vamos a ir con la otra masa por encima. Vamos a ir pegando bien, eliminando el aire. Yo le estoy dando una forma simil cuadrada. Perfecto. Siempre acordate de sacar el aire. Estiramos un poquito la masa para que nos llegue. No hace falta que tengas una raviolera. No hace falta nada, sino que tengas la onda y las ganas de hacer ravioles caseros en esta oportunidad de cordero. Ahora vas a agarrar la famosa rueda y vamos a cortarlos. Mirá el cacho de raviol que tenemos acá. Un raviol de cordero. Te queda de esta manera. Los ponemos por aquí. Y listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cocinarlos. Porque la salsa es súper, súper fácil. Súper rápido. Vamos a dorar unos cherries. Y un poco de cebolla verdeo de la parte blanca. Y listo. Cerramos. Y ahora sí, voy a limpiar un poquito y voy a seguir con la salsa. Primer ingrediente para la salsa son unos buenos tomates cherry. Otro ingrediente que tenemos por aquí es la parte blanca de la cebolla de verdeo. Vamos a picar rápidamente la cebolla. Picamos y vamos armando todo para después llevar a la sartén. Los cherries a la mitad. Vamos ahí. Y listo. Vamos a prender el fuego. Sartén. Y vamos con aceite de oliva para que se vaya calentando. Y acá tengo el ajo que lo vamos a picar. Vamos picando un ojito. Tenemos ahí la sartén al fuego. Vamos con la cebolla de verdeo. Vamos con el ajo. Con el ajo, eh. Si no lo querés, no lo porés. Vamos con... Una cuchara de madera. Y vamos a revolver. Un poquito de sal. Ayuda a la cocción siempre. Y vamos con... Cherry. Vamos con pimienta. Perfecto. Y mirá cómo estamos terminando el plato de hoy. Con un buen fuego para la salteada de estos cherries. Acá los ravioles ya están. Ya están, amigos. Entonces, vamos a buscar una espumadera. Y vamos a ir terminando el plato de hoy. Estos ravioles de cordero. Perfecto. Ahí estamos. Le ponemos un poquito más de aceite de oliva. Y ya estamos listos para el emplatado final. Ya volvemos. Listo los ravioles. Entonces, nos vamos a emplatar raviolones, diría, eh. Porque ya... Son grandes. Son grandes, ricos. Ahí va. Que divino esto. Vamos con los cherry. Para ver un poquito de frescura. Perfecto. Perfecto. Apenitas. Un poquito de aceite de oliva, eh. Apenitas. Vamos con esa. Yo acá tengo un poco de albahaca picada. Va a andar muy bien. Y vamos... Con un quesito rallado en el centro. Y terminamos el plato de hoy. Yo me voy a probar estos raviolones de cordero. A ver cómo están. Miren acá. O sea, el cacho de cordero que se ve. Eso está bueno. Una fiesta, amigos. Ravioles de cordero con cherry y cebolla de verdeo. A disfrutar de esta receta. Seguinos en Instagram. Miralo en YouTube si te lo perdiste. Y yo me despido, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!